Hola a todos, soy Uriel, terapeuta espiritual y te doy la bienvenida a la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti Aries, esta semana te dice el universo en la salud que debes de cuidar mucho todo el estrés, la tensión, porque esto te estará provocando colitis, estreñimiento, te estará provocando algunas cuestiones gástricas. Así que debes de cuidar mucho el no estresarte. Trata de buscar tu equilibrio, tu paz, tu tranquilidad. Trata de no involucrarte en problemas que no te correspondan y tampoco trates de estar solucionando la vida de los demás. Enfócate en pensar, en hacer estrategias para solucionar lo que la vida te vaya poniendo alrededor de esta semana. En el amor te dice el universo que tú tienes una maravillosa conciencia. Hoy sabes lo que quieres, lo que tienes y lo que estás esperando de una relación. Para esas personas que apenas iniciaron en una relación, te dice el universo, actúa bajo la conciencia, aprende a escuchar, aprende a tomar en cuenta las sugerencias de la persona con la que tú te encuentras. No solamente tú tienes la razón, también es importante que le des la oportunidad a la persona con la que estás de expresarse, de externar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y obviamente esa va a ser una manera de poder conocer mejor a la persona con la que estás saliendo. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en donde ustedes van a poder tener esa madurez, en donde se van a dar cuenta el por qué decidieron estar juntos o el por qué decidieron unir sus vidas. Va a ser una semana de mucho trabajo en pareja y se van a dar cuenta que juntos pueden salir adelante ante cualquier adversidad. En la economía o en la prosperidad, te dice el universo que esta será una semana en donde te vas a sentir un poco preocupado o estresado por las cuestiones económicas, así que debes dejar que las cosas fluyan, debes de tratar de ahorrar un poco y de ir haciendo pagos a esas deudas que tú ya tienes para que no se te acumule y entonces la presión sea menos. En tu número de la suerte, te dice el universo que esta semana es el 475. El color que te va a ayudar a que tengas conexión con el universo es el color blanco y el día de éxito y prosperidad es el día lunes. Para ti, Tauro, esta semana te dice el universo que en la salud debes de empezar a mirar hacia adentro, debes de aprender a meditar, a mantener la paz, a mantener la tranquilidad. No hagas caso a los chismes, no hagas caso a los comentarios o sugerencias de las personas que están a tu alrededor, aprende a tomar tus propias decisiones, aprende a ser valiente y salir adelante con las decisiones que tú tomes en la vida. Esta semana el universo te va a poner a prueba, en donde te va a poner una situación en la cual tú debes de solucionarlo por ti mismo, no debes de preguntar a los demás, no debes de tomar sugerencias porque esta será una decisión personal. Así que si tú quieres que tu salud se encuentre estable, se encuentre equilibrada, necesitas meditar, necesitas orar y dejar que las cosas vayan fluyendo para evitar una semana de tensión. En el amor te dice el universo que esta será una semana de ir momento a momento. Tienes que ir despacio, tienes que ir dando pasos poco a poco en esta nueva relación en la cual apenas comienzas. Te dice el universo, ve despacio, no quieras correr, trata de que la relación se vaya cimentando, que vaya tomando fuerza, aprende a conocer a la persona con la que te estás relacionando. Es real que nunca dejamos de conocer a las personas o nunca alcanzamos a conocerlas en su totalidad, pero por eso es este tiempo, para que te des cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, cuáles son sus emociones, sus sentimientos y qué es lo que espera de la relación. Así tú también tienes que externar lo que estás sintiendo, lo que piensas, aprende a conocer a las personas y vayan poco a poco, no hay ninguna prisa de tomar alguna decisión importante. Es momento de conocerse, es momento de salir más, a distraerse, a convivir en sus sociedades, para que te des cuenta realmente si es la persona con la que puedes dar un siguiente paso. Los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta será una semana en donde no hay que correr, hay que ir poco a poco, en donde tienen que hacer equipo como relación para que la relación se fortalezca, para que puedan salir adelante y se unan en equipo. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en donde te tienes que dar el tiempo de conocerte, de saber qué quieres, quién eres y hacia dónde vas. No es momento de iniciar una nueva relación, porque apenas estás sanando las heridas de la relación pasada. Todavía te falta entender un poco cómo debes de comportarte en alguna relación, qué es lo que puedes dar, qué es lo que no puedes dar. Así que ve despacio, en el momento en el que estés listo o lista, el universo se dará cuenta e inmediatamente te mandará al amor indicado. Pero por el momento, ve despacio, ve tranquilo o tranquila. En la prosperidad te dice el universo, no seas una persona egoísta, no quieras recibir, recibir sin dar nada a cambio. Es una semana de compartir, es una semana de entender, de tener paciencia, de escuchar sugerencias. Si tú estás prestando tus servicios en alguna empresa, es una semana de poder trabajar en equipo, de poder compartir, de poder repartir el pastel. Si tienes un negocio, es una semana muy buena para que puedas recibir todo lo que has sembrado. Esta va a ser una semana de cosecha, esta es una semana en donde vas a recibir todo lo que tú has ido sembrando, todo lo que tú has ido trabajando a lo largo de este año. Pero es importante también que compartas, es importante que des con el corazón, que a tus empleados les des ahí alguna remuneración, porque también gracias a ellos, tu negocio ha salido adelante. Esto es lo que te dice el universo para esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y de prosperidad es el 473, tu día de éxito y prosperidad es el jueves, y el color que te va a ayudar a conectarte con el universo es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Géminis, en esta semana te dice el universo en la salud, confía, no tienes nada de qué preocuparte. Esta semana estarás recibiendo esa noticia que tanto has estado esperando, que te va a dar una felicidad. Tu salud en general está perfecta. Lo único que tienes que hacer es mejorar un poco tu alimentación, tomar suficiente agua y hacer un poco de ejercicio todos los días de la semana. Y vas a ver cómo tu salud comenzará a estabilizarse y te sentirás con mucho más fuerza para poder desempeñar todas las actividades que esta semana lleguen a tu vida. En el amor te dice el universo, no hay nada de por qué te tengas que estresar, no te estreses. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, no tienes por qué estar intentando agradar a la otra persona. Simplemente tienes que ser tú. Déjate llevar por lo que sientes, déjate llevar por lo que quieres decir, por lo que quieres hacer. Date la oportunidad de que la persona con la que estás saliendo te conozca realmente como eres, que conozca tus sentimientos, que conozca lo que a ti te gusta. No tienes por qué hacer cosas para agradar a los demás. Ojo, esto es lo que has venido haciendo en tus relaciones pasadas. Por eso, cuando ya formalizan algo, cuando ya tienen cierto tiempo, la relación no funciona, porque entonces la persona se da cuenta realmente quién eres tú. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de mucho estrés. Procura no discutir con tu pareja. Procura escuchar, dar sugerencias, tratar de apoyarse como el equipo que son realmente para que esta semana eliminen todo ese estrés que puede estarse generando alrededor de la relación. En la cuestión económica, te dice el universo que esta será una semana maravillosa en donde vas a recibir todo lo que el universo tiene para ti. Esta semana es muy buena para hacer alguna negociación, alguna inversión, alguna alianza en tu negocio o asociarte con alguien. Así que esta será una semana maravillosa de grandes oportunidades económicas para que puedas cerrar el año de una manera maravillosa. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 779. El color que te ayudará a conectarte con el universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el día viernes. Para ti cáncer, te dice el universo que esta será una semana de dejar fluir. Es una semana de conexión, es una semana en donde el universo está dando un giro de 360 grados en tu vida y obviamente estarán llegando cosas maravillosas, estarán llegando cosas nuevas. En la salud te dice el universo que tú ya te diste cuenta que mientras más paz, más tranquilidad, mejores tus hábitos alimenticios, descanses mejor, vas a recuperar esa salud. Tú ya te diste cuenta que no tienes por qué estarte involucrando en situaciones que no te corresponden porque lo único que ganas es enfermarte. Lo único que ganas es que todas esas emociones se acumulen en tu ser y entonces lleguen esos dolores de cabeza, esa migraña, esa tensión. Así que te dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando poco a poco y verás cómo esta semana será de fortalecimiento física, mental y espiritual. En el amor, te dice el universo, tú tienes un sueño y ese sueño es poder encontrar al amor de tu vida. Yo te tengo una noticia. El amor de tu vida ya llegó y eres tú. En el momento en el que tú te ames, en el momento en el que tú te quieras, te valores y te respetes, en ese momento vas a poder compartir todo lo que tú tienes para dar con alguien más. Por eso en esta nueva relación que inicias no te sientes completo o completa, no te sientes integrado o integrada en la relación porque estás siendo muy egoísta. Tú lo único que deseas es que los demás te den lo que tú quieres, pero tú no estás dando nada a cambio y no es que tengas que recibir para dar o dar para recibir, pero en el momento en el que tú realmente te fortalezcas espiritual, física y mentalmente, vas a ser inteligente y vas a poder dar todo ese amor que tú tienes y sin que te des cuenta, lo mismo estarás recibiendo. Así que esta semana en el amor, aplícate en amarte, en consentirte, en apapacharte, en quererte y vas a ver cómo alrededor de ti estarás creando una maravillosa empatía y obviamente la persona con la que apenas comienzas empezará a ver ese cambio y obviamente se empezará a involucrar mucho más en la relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de recordar ese día en el que conociste a tu esposo o a tu esposa. Esta es una semana en el que tendrás que recordar el día que decidieron unir sus vidas, el día que tú decidiste amar a esta persona. Que nunca se te olvide el por qué decidiste compartir tu vida con un ser humano. Es momento de que recuerdes para que estos recuerdos te ayuden a fortalecer la relación y terminen de una manera maravillosa, en unión, en armonía y sobre todo, en amor, comprensión, tolerancia y respeto para esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana maravillosa. Esta semana conocerás a una persona que te hará vibrar, que te hará sentir y que te hará darte cuenta que es algo que habías estado esperando desde hace mucho tiempo y no había llegado a tu vida. Esta semana, a mediados términos de la semana, encontrarás a una persona que te hará vibrar nuevamente como hace mucho, no lo hacías. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de concluir. Es una semana de cambios, viene una salida de la empresa en la que tú te encuentras, pero no te preocupes, esto es por algo bueno. Lo que tienes que hacer es concluir tu estancia en ese lugar de la mejor manera. Es una semana en donde tienes que entregar proyectos, tienes que entregar cuentas, tienes que entregar toda la papelería o toda la información que estaba a tu resguardo. Hazlo con el mayor de los agradecimientos, hazlo con el mayor de la entrega, como siempre estuviste haciendo tu trabajo. Porque ojo, este es una conclusión, pero en el momento en el que tú termines y cierres este ciclo, el universo te va a abrir otro maravilloso, algo que tú habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Por eso, para que llegue algo nuevo, tienes que cerrar este ciclo de una manera maravillosa. Para los que tienen algún negocio, es una semana en donde debes de tener mucho cuidado, debes de cambiar tu actitud hacia las personas que trabajan para ti, debes de tener una maravillosa actitud ante tus clientes, ante la gente que te provee tu negocio. Es una semana de concluir las energías negativas. No te preocupes, tu negocio está pasando por una crisis, pero esta semana empezará a tomar fuerza y comenzará a subir como la espuma. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo, deja de preocuparte, deja de angustiarte. A partir del día de hoy, a todas las entrevistas que tú vayas, ve vestido de color azul, eso te ayudará a tener una mayor empatía con las personas que te rodean o con las personas que te llegues a presentar. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 879. Tu día de conexión con el universo es el día martes y el color que te ayudará a abrirte los caminos esta semana es el azul claro. Para ti, Leo, esta será una semana de integración. Es una semana en donde te dice que tu salud estará perfectamente bien. Tú ya te diste cuenta que eres una persona madura, eres una persona inteligente. No debes de permitir que las emociones de los demás te afecten. No debes de permitir que las emociones de los demás te desestabilicen. Tú debes de seguir firme. Debes de seguir con esa alegría, con ese ímpetu, con esa decisión que te caracteriza para solucionar todos y cada uno de los conflictos que lleguen a la semana. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque te dice el universo que tienes toda la inteligencia, tienes toda la protección del terreno espiritual. Así que de aquí en adelante, esta semana vive, disfruta y vas a ver cómo tu salud comenzará a mejorarte. Te sentirás con mayor vitalidad y eso es algo muy maravilloso porque te ayudará a estar estable a lo largo de tu semana. En el amor te dice el universo que si tú quieres avanzar en una relación, principalmente en la relación en la cual apenas comienzas, es importante dejar las cargas del pasado. Es importante dejar todo el pasado, todas las situaciones que ya no existen. El pasado no existe, el presente es aquí y ahora y el futuro es incierto. Así que si tú lo que quieres es una bonita relación, quieres que sea una relación que madure, que puedan tomar una buena decisión en algún futuro, es importante que dejes de traer acolación a la relación pasada. Lo que viviste con esa persona no funcionó, no se vio y debes de terminar, debes de concluir esa relación tanto física, mental como espiritualmente. Tienes que hacer un cierre de ciclo para que te des la oportunidad de poderte entregar en esta nueva relación en la cual apenas comienzas. Para los que se encuentran casados o casadas, de igual manera te dice el universo, no vivas del pasado en tu relación. Cada que tú discutas, no traigas las cuestiones del pasado porque eso tú ya lo has perdonado. Han ido avanzando. Si tú sigues con las cuestiones del pasado, no vas a poder avanzar y obviamente tu relación, tu matrimonio va a ser muy conflictuosa a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en donde debes de cerrar ciclos. Deja el pasado atrás. Mientras tú sigas teniendo en mente a la persona con la cual tuviste una relación en meses pasados, no vas a poder aperturarte a un nuevo amor, no vas a poder aperturarte a sanar las heridas que esa relación te dejó. Así que te invita el universo a que esta semana medites, a que te proyectes hacia algo nuevo, a que te des cuenta que hay un caminar maravilloso en el cual está rodeado de amor, de paz, de tranquilidad para ti. Si tú te das esa oportunidad, verás que en poco tiempo el amor llegará nuevamente a tus puertas. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana maravillosa de integración. Te vas a integrar con todas las cuestiones de la prosperidad. Vas a ser una persona amada, una persona con mucha salud y obviamente en la cuestión económica te estará llegando un dinero inesperado, se te estarán abriendo las puertas que tú toques. Así que será una semana grandiosa. Abre los brazos y recibe estas maravillosas bendiciones que el universo trae para ti en la prosperidad esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 975. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Virgo te dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual todo lo que tú necesites se te irá dando. Te dice el universo que para que mejore tus cuestiones de salud físicas, mentales y espirituales es momento de concluir todas las energías negativas de las cuales te estás rodeando. Esto quiere decir que si hay personas tóxicas en tu entorno, debes de concluir, de cerrar ese ciclo y de ya no estar en comunicación o en contacto con esas personas que tú sabes que lo único que te dejan es un vacío, que lo único que están haciendo es jalarte tu energía. Por eso te has sentido con esos dolores de cabeza, por eso te has sentido con mucho desgano, te has sentido incluso muy apático, apática ante la vida. Pero es por las personas que te estás rodeando, tú sabes quiénes son, así que dale vuelta, aléjate de ellas o trata de concluir toda relación para que así tu salud pueda ir mejorando a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que en esa nueva relación en la cual apenas comienzas, lo único que está pasando es una aventura. Tienes que aprender a diferenciar de una relación formal a una aventura. ¿Qué es una aventura? Lo único que quiere la persona con la que tú estás es divertirse, salir, pasar ratos a gusto y si eso tú también lo deseas y te sientes cómodo con ello, continúa. Y si eso te está dejando un vacío emocional, pues entonces tienes que concluir esa relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en donde algo sucederá que los volverá a unir, que los volverá a sentir ese amor, esa entrega que en un principio de la relación existía. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una semana en donde conocerás a una persona con la cual podrás tener una aventura maravillosa. Vas a reír, vas a disfrutar, vas a tener emociones que hace mucho no vivías desde las cuestiones amorosas. En la prosperidad te dice el universo que es una semana en donde todas tus preocupaciones económicas las tienes que poner ante tu poder superior. Haz oración, medita, ya sea que reces, ores o recites mantras, eso te ayudará a generar un ambiente de prosperidad, te ayudará a eliminar las energías negativas que te están bloqueando desde tu punto económico. Yo te recomiendo que pongas la imagen de tu poder superior si tienes alguna imagen, como por ejemplo aquí atrás, pongas una veladora y le encomiendes tus necesidades. Si tú no tienes ninguna imagen, lo único que puedes hacer es prender una veladora, encomendar tus necesidades a tu poder superior, y vas a ver cómo esta semana el éxito, la prosperidad y la economía comenzarán a llegar a ti y de igual manera todo comenzará a fluir de mejor manera con mucho éxito y prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 375, tu día de conexión con el universo es el día viernes, y el color que te ayudará a atraer nuevamente la prosperidad a tu negocio, a tu trabajo y a tu hogar es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Libra te dice el universo que esta será tu semana de éxito, de prosperidad, porque en tu salud empiezas a tomar nuevamente el control de tus emociones. Tú ya te diste cuenta que mientras más controles tus emociones, que dejes de involucrarte en cuestiones que no te corresponden, o estarle solucionando la vida a las personas que están a tu alrededor, empezarás a tomar el control de tu vida, empezarás a tomar el control de tus emociones, y eso te ayudará a tener una paz física, mental y espiritual, y obviamente tu situación de salud se irá mejorando. Así que no tienes nada de qué preocuparte, porque esta semana tomas el control nuevamente de todo lo que está a tu alrededor y de todo lo que el universo trae para ti. En el amor te dice el universo, nunca pierdas tu inocencia. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, es importante que te dejes mostrar tal cual eres, quién eres, que la persona con la que apenas comienzas a salir, se dé cuenta de todo ese amor, de toda esa entrega, entrega, perdón, y de todo ese equilibrio que siempre buscas en las relaciones. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta será una semana de entrega, de dedicación a tu pareja, a la persona con la que tú decidiste compartir tu vida, así que será una semana de armonía, de amor y de comprensión en tu relación. En las cuestiones económicas te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, tienes que ir despacio, las cuestiones de negociación, inversión o alianzas tienen que esperar un poquito. Esta semana es de reestructura espiritual, de fortalecimiento y de ir tomando nuevamente el control de tu vida, como lo que te decía al principio. Ahorita no te conviene invertir, hacer asociaciones o alianzas, lo único que tienes que hacer en la cuestión económica es trabajar y es ir recibiendo todo lo que te está llegando y vas a ver que terminarás una semana maravillosa. Esta semana estarás recibiendo un dinero inesperado, estarás recibiendo una oportunidad importante de trabajo, así que esto sí lo puedes tomar, esto sí lo puedes hacer, así que disfrútalo y espéralo con mucha fe. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 475, tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color que te va a ayudar a tener una conexión con el universo es el color azul claro. Para ti escorpión te dice el universo que esta será una semana de reestructura, es una semana en donde debes de tomar mucha conciencia, en donde debes de tomar fuerza y debes de hacer caso a las sugerencias que se te vayan dando tanto físicas como espirituales. Para que tú puedas recuperar tu salud te dice el universo que esta será una semana en la cual debes de acudir al médico para que te ayude a darte el tratamiento necesario para recuperar tu salud. También te invito a que busques algunas cuestiones alternativas espirituales como son sesiones de reiki, alineaciones de chakras o limpiezas energéticas. Si te encuentras en la Ciudad de México me puedes contactar y yo te puedo ayudar con estas sesiones y junto con el terreno espiritual y la medicina tu salud se recobrará al 100%. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de ser creativo o creativa, principalmente en esta nueva relación en la cual apenas inicias. Tú vienes de una relación en la cual habías durado mucho tiempo y habías perdido toda esa creatividad, todo ese entusiasmo, toda esa manera que te caracterizaba de conquistar a alguien. Ha llegado el momento de que lo vuelvas a hacer con ese carisma, de que vuelvas a sonreír, de que te dejes llevar por las emociones que estás viviendo. No te detengas, principalmente porque llevas muy poco tiempo en esta relación y lo que se necesita es algo fresco, que te des cuenta que no todas las personas son iguales como en la relación pasada, pero también es muy importante y muy importante que pongas de tu parte que seas libre, que sonrías, que vivas y que te dejes llevar por las emociones que estás viviendo en esta nueva relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual van a volver a recuperar ese amor, esa pasión. Así que déjate llevar por las emociones que tu pareja te esté induciendo, déjate llevar por esa complicidad en el amor y vas a ver cómo las cosas van a ir funcionando mejor a lo largo de esta semana en tu relación, en tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana grandiosa, en la cual tu creatividad va a volver a surgir, te van a dar ganas de hacer manualidades, te van a dar ganas de estudiar algo, de unirte a algún grupo, a algún equipo y ahí es en donde llegará nuevamente el amor indicado. En la prosperidad te dice el universo, no seas egoísta, no seas ambicioso con lo que el universo te está dando, con lo mucho o poco. Tienes que compartir, tienes que ser una persona desprendida, tienes que ser una persona que todo lo que reciba económicamente lo agradezca, lo disfrute y que si en ti está poder ayudar o apoyar o compartir con alguien, hazlo, pero hazlo de corazón, hazlo porque a ti te nace, principalmente en la familia, en el núcleo familiar y ya posteriormente a las personas de afuera, porque no debes de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Así que esta semana recibe con los brazos abiertos todo lo que el universo tiene para ti, pero comparte. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 775. Tu día de conexión con el universo es el día lunes y el color que te ayudará a tener esa energía de compartir y de amor es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Sagitario te dice el universo que esta será una semana de cambios importantes, será una semana de reestructura, será una semana en donde debes de tener mucha paciencia, principalmente en las cuestiones de la salud. Necesitas tener paciencia, necesitas acudir a tu médico, necesitas seguir las sugerencias que se te den, tener paciencia, fe, amor y armonía en tu entorno para que pronto puedas recuperar nuevamente tu salud como tú lo deseas. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con las personas que te quieren condicionar para poder estar en una relación, principalmente en esta nueva relación en la cual apenas comienzas. No caigas en lo mismo que has estado viviendo en relaciones pasadas. Tú ya eres muy inteligente y te debes dar cuenta cuáles son esos focos rojos que no te van a dejar avanzar en la relación o que te vas a dar cuenta que más adelante vas a ser una persona que va a cambiar totalmente contigo. Así que ahorita en esta etapa de reconocimiento con la pareja con la que te estás relacionando, debes de ser muy astuto, muy astuta y darte cuenta quién es, qué es lo que quiere y qué es lo que espera de la relación. Porque si no te das cuenta y dejas que las cosas vayan avanzando, cosas que no te agradan, cosas que tú sientes que no es algo normal y tú lo permites y piensas que va a cambiar, esto es algo totalmente erróneo y ya lo has vivido. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta será una semana en donde no debes de estar condicionando la relación que tú estás viviendo. No debes de poner condiciones a la pareja con la que tú compartes tu vida porque obviamente a nadie le gusta que nos estén condicionando de si tú haces, yo hago, si yo hago, tú haces. Así que rompe estas cadenas de condicionamientos en las cuestiones amorosas y vas a ver cómo esta semana tu relación, tu matrimonio, volverá a tomar esa fuerza y volverá a ser un equipo como al principio lo era. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta es una semana en donde te debes de dar cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Debes de reestructurarte, cambiar tus hábitos alimenticios, tratar de descansar un poco mejor para que esa energía de vitalidad vuelva a ti y vas a ver que cuando estés listo o lista, el universo se dará cuenta y te llegará el amor indicado. En las cuestiones económicas debes de tener mucho cuidado porque hay una negociación, hay una alianza, hay una inversión que no la debes de hacer. Si te proponen invertir, si te proponen asociarte, si te proponen resguardar cantidades fuertes económicamente, no lo hagas porque esto a la larga te llevará a algunos conflictos laborales o económicos en tu negocio. Así que esta será una semana de que tengas mucho cuidado principal en las cuestiones económicas. Yo te recomiendo que para cortar esta energía negativa, después de tu baño, todos los días te rocies un poquito de agua de ruda. Esto lo puedes hacer tú en tu casa, es muy sencillo. Pones a hervir un litro de agua, le pones unas ramas de ruda, dejas que se seque y que se enfríe, perdón, y con esa agua te lavas tu cuerpo todos los días después del baño y vas a ver cómo tendrás una semana más relajada en las cuestiones económicas. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 377. Tu día de conexión con el universo es el día jueves y el color que te ayudará a tener paz y tranquilidad a lo largo de esta semana, principalmente en las cuestiones económicas y amorosas, es el color blanco. Para ti Capricornio te dice el universo que esta será una semana de apertura en todos los ámbitos de tu vida, en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que las cosas están fluyendo, hay mucha armonía, te sientes bien, te sientes conectado y conectada nuevamente con la paz, la tranquilidad y el amor. Estás pasando por un periodo de paz y de tranquilidad, disfrútalo y aprende a que lo que tú estuviste haciendo para llegar a este punto es lo que tienes que hacer día a día, con fe, amor, confianza y esperanza para que la paz y la tranquilidad reine en tu entorno y obviamente tu salud sea maravillosa y puedas seguir adelante con todo lo que la vida te tiene deparado en un futuro. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con la relación que apenas comienzas porque es una relación de amantes, si no quieres provocarte algún conflicto con alguna persona en tu entorno, debes de terminar esta relación. Recuerda que no hagas lo que no quieres que te hagan. De igual manera si estás casado o casada, ten mucho cuidado con estas relaciones de amantes porque te van a descubrir y vas a terminar, vas a quedarte sin nada por tampoco. Para los que se encuentran solteros o solteras, tampoco les conviene estarse involucrando con personas que están ocupadas. Recuerda que el karma llega y el karma tú mismo o misma lo vas generando a lo largo de tu vida con tus acciones y tus actitudes. Recuerda que lo que no quieres que llegue a tu vida, no lo tienes que hacer en un presente. En las cuestiones económicas te dice el universo que viene un cambio totalmente. Viene un ascenso en el lugar en donde tú estás prestando tus servicios laborales. Así que agradece, dale la oportunidad a las personas que están a tu alrededor de poder trabajar en tu entorno. Para los que tienen algún negocio, de igual manera viene un cambio maravilloso en tu negocio. Tienes que hacer una reestructura desde cero, tienes que moverlos a naqueles, la mercancía. Tienes que rotar un poco el delegar las responsabilidades. Ahora delegaselas a nuevas personas y trata de hacer un giro para que no caigan en la monotonía. Y bueno, pues tengan toda la energía de poder trabajar en tu negocio. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 741. Tu número de la, el color que te va a ayudar a que te conectes con el universo es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Y tu día de éxito y prosperidad es el día viernes. Para ti Acuario, te dice el universo que esta será una semana de creatividad. Principalmente en la salud, te dice el universo, confía. Confía que en lo que tú estás haciendo te ayudará a recuperar tu salud física, mental y espiritual. Y al término de esta semana te sentirás con una fuerza, te sentirás con una vitalidad maravillosa. Pero por eso es importante que sigas los consejos de tu médico o de tu terapeuta. Así que esta será una semana de reestructura de sanación física, mental y espiritual. No tienes nada de qué preocuparte. En las cuestiones del amor, te dice el universo, vuelve a ser creativo, creativa. Principalmente en esta nueva relación en la cual apenas comienzas. Date la oportunidad de conquistar, de enamorar. Es algo que tú habías perdido, es una característica que tú habías dejado que se fuera de tu lado. Porque habías durado mucho tiempo con alguna pareja en donde todo se volvió monótono. Así que vuelve a ser tú, vuelve a ser esa persona amorosa, entregada, esa persona decidida. Y vas a ver cómo esta nueva relación que apenas comienzas tendrá grandes cimientos. Porque la otra persona responderá a todas estas creatividades, a todas estas emociones que tú estás dando. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta será una semana en donde tienes que volver a enamorarte de tu pareja. Tienes que ver las cualidades positivas, las cualidades agradables de lo que tú estás viviendo con él o con ella para que puedan volver a salir adelante. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no dejes de sonreír. Porque tú no sabes quién se puede enamorar de esa maravillosa sonrisa a lo largo de esta semana. En las cuestiones económicas, en la cuestión de la prosperidad, te dice el universo que esta será una semana en donde debes de aprender a compartir. Deja de ser egoísta, deja de quererlo todo para ti. Así como llegue, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a ser una persona más humilde, agradecida con todo lo que hay para que las cuestiones económicas o de la prosperidad puedan fluir mejor en tu entorno. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 11-17. 11-17 es tu número de la prosperidad, tu color que te ayudará a conectarte con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Para ti, Pisces, te dice el universo que esta será una semana en donde debes de aprender a socializar, debes de aprender a entender a las personas que te rodean para que no te aísles. Tú te has sentido muy mal de tu presión, sientes la presión un poco alta, sientes las emociones un poco dispersas, pero es importante que acudas al médico para que te ayuden a tener un tratamiento que te ayudará a sentirte mejor y a recuperar tu salud a lo largo de esta semana. Es muy importante que no te alejes de las personas que te aman. Si necesitas perdonar, necesitas volver a hacer una alianza o volver a ver a alguien que hace mucho tiempo no veías porque terminaron peleados o discutidos, es una semana en la cual tienes que aprender a trabajar con el perdón. Esto también te ayudará a recuperar mucho tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que escuches a tu voz interior. Tú te has acostumbrado a pedir opinión para todo, hasta para poder iniciar una nueva relación y esto ya no puede seguir así porque tú debes de aprender a tomar decisiones, debes de aprender a conocer a las personas y a decidir si continúas o no en una relación. Así que ya no escuches a los demás porque esto lo único que te ha traído son problemas tanto en tu matrimonio como en las relaciones que iniciabas antes o en tu soltería. Que porque estás soltero, porque estás soltera y entonces recibes mucha presión y lo único que haces es cometer errores. Así que si quieres mantener esta nueva relación que apenas inicias, quieres que llegue a algo bueno, deja de pedir opinión. Si quieres que tu matrimonio funcione mejor cada día, deja de escuchar sugerencias de afuera. Si quieres vivir una paz y una tranquilidad y quieres disfrutar tu soltería, no hagas caso a la presión de la sociedad que te está rodeando. En la cuestión económica te dice el universo que todo estará fluyendo de una mejor manera en el momento en el que dejes la rebeldía. No puedes llegar a exigir, no puedes llegar a ser una persona con una energía fatal, una energía de tensión. Tienes que llegar a los lugares de trabajo, a tu negocio, a donde prestas tus servicios en alguna empresa de una manera humilde, con una energía maravillosa para que aprendas a trabajar en equipo. Y esto te dará grandes resultados económicos a lo largo de la semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de conexión con el universo es el 223. El 223 es tu número de la suerte. El día que te ayudará a conectarte también con el universo es el día miércoles. Y el color que te ayudará a tener esa paz y esa tranquilidad a lo largo de esta semana es el color blanco. Espero te hayan gustado estos maravillosos horóscopos semanales que traigo para ti. Soy Uriel, terapeuta espiritual y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Recuerda compartir, comentar y suscribirte a mi canal.